¿Qué tal amigos de Advance Media Sports? Ya estamos aquí en el Cementerio Nerenja, listos. Esto es para dar inicio a este encuentro de Screamish. La escuadra de Fantasmas de la IMA recibe a Osos y Pef en el Cementerio Nerenja en Metepec, Estado de México. Estamos listos con la ceremonia de capitanes número 91, 25, 35 y 20. Los capitanes que manda al terreno de juego el equipo de Fantasmas. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos los capitanes! ¡Vamos los capitanes! ¡Bravo! ¡Ven quienes somos los fantasmas! ¡Ven quienes somos los fantasmas! Este partido de preparación donde reciben al equipo de Osos y Pef. ¡Ven quienes somos los fantasmas! 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 En el gol de campo por parte del equipo de fantasmas pañuelos en el terreno de juego Vamos a ver si es en contra de osos Y el castigo es en contra del equipo de caza Problemas para recibir el centro por parte del equipo de la IMA Llega de inmediato la defensiva de osos y no se abre el marcador Osos por primera vez a la ofensiva en estas acciones del primer cuarto del encuentro Vamos a ver Viene por tierra el equipo de osos buscando por el lado derecho Sigue moviendo las piernas Número 13 Ya lo derriban Y vamos a la segunda oportunidad Ocho aproximadamente por avanzar Segunda oportunidad Ocho por avanzar Gemelos por ambos lados Viene para atrás Busca receptor Rola su lado izquierdo Llega la presión Lanza y casi es interceptado Número 25 Tercera oportunidad Mismo yardaje por avanzar Gemelos por ambos lados Vamos a ver Un corredor al lado izquierdo Derecho del coreback Va con él No, termina buscando a la individual del coreback En el engaño Vamos a ver si consigue mover las cadenas Los indican los oficiales Primero de 10 para osos Primero de 10 para la derecha Un solo para ver atrás 26 de los controles Primero de 10 Vamos a ver Viene por tierra Encuentra bien el hueco Logra quitarse al jugador defensivo Sigue moviendo las piernas Ya abandona el terreno de juego Los finales por seguir 16 de los controles Un pase rodado Hace el lado derecho Un pase con el número 27 Un estacado con el número 20 Buen jugada defensiva Pero los finales por seguir Vamos a tener Segunda oportunidad Tres por avanzar Vamos a ver Vuelan los pañuelos Viene el pase Hitch Hacia el costado Boriccio Que sigue moviendo las piernas Vamos a ver Que nos dicen los oficiales Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver A esos Todos Haciendo Todo Es un Haciendo Encuentra De la Santana Quiero ver El primer Invie A esos Ojo Hay una confusión En el Emparrillado Vamos a ver Los oficiales Ya lo marcaron En contra de Fantasma Va a ser declinado Gran avance Que han pedido Entrega el balón Al corredor Número uno Sigue moviendo las piernas Número uno Nuevamente Gran jugada Por tierra Del equipo De Osos Primera oportunidad 10 por avanzar Bien con el pase Completo Paso completo Paso completo Rompé la primera Pateada Y lo da Nuevamente Un buen avance Dos comandados Por el número 26 Ahora El número 13 De corredor Segunda oportunidad Hay pangalos Ahí en el terreno De fuego En contra de Osos El castigo Va para atrás La ofensiva Ven en la individual El coreback Sigue moviendo Empieza a desplazar Y alas Pero Vemos ahí Pallelos Con parte De la defensiva Y con parte De los señores Ámbitos Veamos que los indican Es un bloqueo De legal En contra De los Osos Se escuchan Los silbatosos Finaliza El primer cuarto Del encuentro Amigos De Advance Mediosport El marcador Se mantiene A ceros Vamos a ver Que nos depara En las acciones De este Segundo Cuarto De este Partido De Scrimmage Y con esto Vamos a dar inicio Al segundo cuarto Del encuentro Amigos De Advance Mediosport Segunda oportunidad Vamos a ver Que manda El equipo De Osos Va a buscar El post Incompleto Y era un pase Dirigido al Número 11 Que salía de movimiento Al parecer Fue Los Osos Los retornados Empezaron Desde la yarda 20 Una larga Un largo Tiene para atrás Lanza el pase Suelta el brazo Pero era zona De nadie Cuarta oportunidad Se la va a jugar El equipo De Osos Va a buscar El pase largo Y es Incontento Casi interceptado Pero ahí Tenemos una mancha Amarilla Es en contra De Osos Amigado Cambia la posición Fantasma Hacia la oficción Primera oportunidad 10 por avanzar Triflado izquierdo Un solo receptor Por el costado derecho Sigue los portales El número 10 Entra directamente A este número 35 El castigo Es en contra De Osos Primero y 10 Automático Para Laima Nos indica Los señores Posiciones 46 Otra oportunidad 10 por avanzar Bien en la entrega Este jugador Nuevo primero Y 10 Para el equipo De Fantasma Primera oportunidad 15 por avanzar Después del castigo En contra de Laima Número 7 A los controles Que quedó campeón En la categoría Triple Hace un par de meses Y ahora lo vemos Aquí En el segundo Segunda oportunidad Para el equipo De Fantasma Mismas Yardas Por avanzar Vamos a ver N para atrás Así que el número 7 Lanza el pase Ahora su receptor Completo Número 17 Sigue moviendo Las piernas Sigue avanzando Y parece que se va a escapar Hasta las diagonales Nos dicen los oficiales No alcanzó a llegar Pero a nada Se queda Fantasma Vamos a abrir El marco De educación Aplicando Los señores oficiales Ya está Iker En los controles Un solo corredor Atrás Del pato Se entrega directa Pero es taclado De inmediato Por este número Cero Una excelente jugada Defensiva Segunda y gol Para el equipo De la IMA Vamos a ver Que manda Iker En el irreversible Sigue moviendo Las piernas Y ahora Si tenemos Dos Dos Contaznos De la IMA Abre el barco Dos Va a ir por un punto El equipo de casa El equipo de fantasmas Número 20 Llega la presión Se tardaron En acomodar El balón Número 51 Y el bloqueador Venimos con el kickoff Por parte Del equipo De fantasmas De la IMA El equipo Que jugara El portero Ahora lo damos Con una patada Rafa Vamos Vamos En la ofensiva En la ofensiva El equipo De osos Número 4 En el número 4 Como Coreback Buscaba La individual Segunda oportunidad Para el equipo Ahora Comandados Con el número 4 Se le entrega El número 2 Los osos Ven encontrando Los huecos El equipo De osos Y se va a escapar No lo alcanzan A frenar Muy buena Vamos Vamos a tener Primera oportunidad 10 por avanzar Para el equipo De osos Tenemos pañuelos En el terreno De juego Vamos a ver Que nos dicen Los oficiales Vuelve Vuela un pañuelo Al final Nuevamente Vamos a ver Es un agarrando Sujetando El segundo castigo Vuela muerta Actitud Antideportiva Y tercero También para los fantasmas Con lo que Únicamente Se aplicará Un solo castigo Del holding Toda vez Que hubo Actitudes Aquí deportivas Y además El número 4 Comandando A los osos Toluca Un solo Con el otro Con el pase Completo Nada de las diagonales Pero vamos a ver Que nos dicen Los oficiales Pañuelos En el terreno De juego Vamos a ver Si no son Quita risas Para el equipo De osos Es un Pau personal Un bloqueo Por debajo De la De la cintura Serán Olvídense De esa gran Recepción El número 1 Para entrar Primera oportunidad Será una 30 Nuevamente El número 4 Comandando A los osos Toluca Un solo Corredor Atrás Nuevamente Por aire Para el pase Por el costado Izquierdo Completo Segunda Y largo Para el equipo De osos Nuevamente Va por tierra Regresamos A las acciones En el empurrillado Después del tiempo Fuera Por parte De osos El pase Un poquito Descompuesto Vamos a ver Ahí hay un pañuelo Dos minutos Para que finalice La primera De este encuentro Amigos De Bones Medias Recuerden Que si en momentos Se va el audio Es algo intencional Ya que por El audio Local Y la Música Reproducida En muchas ocasiones Llegan a bajar Las transmisiones Por derechos De autor El castigo Mientras tanto Aquí en el Empurrillado Se encuentra De fantasmas Tercera oportunidad Y Tercera oportunidad Para el equipo De osos Y pef Primera oportunidad Nos indican Los oficiales Primera y diez Número cuatro Los controles Va buscando Va buscando Receptor Encuentra Número uno Jugador Bastante peligroso A su receptor Favorito Número uno Número cuatro En los controles Trips De lado izquierdo Tiene daño Tiene daño Con el número Traste Pero le cae Inmediatamente Número Noventa Y el número En los controles Dos corredores Atrás Tercera oportunidad Cerca de las diagonales El equipo De osos Y Es Completo Número Oce Va a colocar El primer Gol Vamos a ver Si frena Se juega Todo Aquí el equipo De osos Suenan Silbatazos Castigo En contra De osos Va para atrás El equipo De osos Y Vamos a ver Cuatro De los controles Va para atrás Va buscando Lanza El Paz Incompleto Escava nuevamente Ante Gran Receptor Número Uno Trini De las escuadras Preparándose Para 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 Silvestre Segunda oportunidad Va a buscar nuevamente Lanza Y Es Incompleto El Escapado Entre las manos Número Cuatro De los controles Viene Para atrás Lanza Completo Lo alcanzan La patrón Tiempo Fuera Va a solicitar El equipo De osos Va a buscar Gol de campo El equipo De osos Va a buscar A cortar La distancia Con tres puntos A su favor Vamos a ver Y es Buena Pero Hay pañuelos En el terreno De juego Vamos a ver Que nos dicen Los oficiales Movimiento Movimiento ilegal Por parte De Fantasmas Es declinado Tres o seis El marcador Y con eso Finalizan Las acciones De la primera mitad De esta manera Finalizan Las acciones Del segundo cuarto Del encuentro Amigos De Advanse Medios Por el marcador Se hizo cero Que tal amigos De Advanse Medios Ya estamos de vuelta En el emparallado Listos Para renovar Las acciones En el tercer cuarto Del encuentro Primera oportunidad El entretiempo Un poco más largo Del ocasión Es una oportunidad Se entrega el balón Va buscando El hueco El jugador De osos No lo encuentre Pero Vamos a ver Es suficiente El avance Para el primero Y diez Primera oportunidad Diez por avance Sigue moviendo Las piernas Hay un pañuelo Hay un pañuelo Vamos a ver Es Un pañuelo Primera oportunidad Quince para avanzar Después del castigo En su contra Los osos Mandan trips Lado izquierdo Buscan por ese costo Todo y es Incompleto Va a haber un pañuelo Seguramente En contra De la IMA Pero vamos a ver Que nos dicen Los oficiales El número once Vamos a ver Se indican Los señores oficiales Y defendido Por el número siete Es una interferencia De pase En contra Se coloca por el costado Derecho Vamos a ver Si lo busca nuevamente Va por tierra Con su número cero Entra bien ahí El hueco Por el centro Avanza Primero y diez Para el equipo De oso Segunda oportunidad Entrega el pase Completo Número uno Nuevamente En la jugada Tercer oportunidad Número uno Por el costado derecho Jugador peligroso Ha hecho bastante daño Buscan por tierra Con el número cero Pero estaba bien La defensiva Del equipo De la IMA Va a buscar El gol de campo El equipo De osos Busca tres puntos En cuarta oportunidad Cinco por avanzar Vamos a ver Si lo consigue Y vamos a ver Que nos dicen Los oficiales Nos indica No es bueno El marcador Seis puntos Para fantasmas De la IMA Tres Para osos Y pez Controles Ven Con el pose Completo En el terreno de juego Estos castigos Que han seguido Constante En este encuentro Aquí en el cementerio En Arenca A lejos Venimos por aquí Y también A la máquina Vamos Movimientos en la formación Se coloca un tercer receptor Busca van por tierra De inmediato Penetra la línea defensiva Captura Va para atrás Lanza el pose Completo Buena jugada Por parte Del equipo De Fantasmos De la IMA Viene la operativa La entrega Número 27 Se resbala Receptor La carrera Y ahora El premio Del 10 Y ahora La primera oportunidad Y es por avanzar Trifla Izquierda Receptores Por el costado Derecho Viene nuevamente Por tierra El equipo De la IMA Sigue quitándose Jugadores Buen avance Por parte De este jugador De este jugador Viene por el costado derecho Sigue moviendo Tercera oportunidad Vamos a ver Vamos a ver Por el aire De donde Que buscamos El minibol 2. Finalmente el terreno de todo. Llevamos donde la estreita que le destaca atrás. Llevamos donde el número de los tiempos para los los espectadores, busca, busca otros. El imaginador quedó un poco cansado a Jonathan. Jajaja A cada vez es 5. Segunda oportunidad. 10 por avanzar, va para atrás. Busca el pase, cruz completo. Vuelan pañuelos nuevamente, reclama al staff de cocheo de osos. ...oficiales. 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 Éxito. ...oficiales. 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 Se la va a jugar el equipo de Fantasmas de la IMA, cuarta y once Gemelos por ambos lados Viene para atrás A tierra de nadie El pase incompleto Y escucharon los silbatosos Amigos de Rans Mediosports Finaliza el tercer cuarto Del encuentro El marcador, cinco puntos para Fantasmas de la IMA Tres para Osos Este partido de preparación Entra ya en el último cuarto Prepara disparos El equipo El IMA, vamos a ver Viene la individual del coreback Viene el número tres a la cobertura Viene nuevamente Espillita Hace esta gran paseada Vamos a ver Siete y ocho Por avanzar aproximadamente Viene la presión, logra sacar El pase Lo están derribando El coreback Alcanza a lanzar Pese a la presión que ya tenía Primera oportunidad 10 por avanzar para Osos Vamos a ver Silbatazos, pañuelos Silbatazos, pañuelos Tienen la jugada Vamos a ver Que nos dicen los oficiales Primera oportunidad Es un procedimiento ilegal Y contra la ofensiva Primera oportunidad Vamos a ver 15 por avanzar Vamos a ver Vamos a ver Número 26 Viene la individual Pero buena la lectura Por parte del equipo Recupera el balón De la IMA El equipo de la IMA Primera oportunidad 10 por avanzar Para el equipo De la IMA Ingresan Últimos jugadores A la formación Triplado Derecho Castigo En contra De la IMA Contribución Divino ¿Que nos dicen los senadores oficiales? Vamos a ver este pase. Bueno, el giro se quita ahí al jugador. Vamos a ver si no marquen. Ahí parecía que lo agarraban de la máscara. Queda lesionado el número 6 del equipo de Osos y Pef. Tercera oportunidad. Arigo Yardaje por avanzar para el equipo de Fantasma. Vamos a ver, viene para atrás. Busca el receptor, lanza al centro. Y se interceptó. Número 14, intercepta pañuelos en el terreno de juego. Vemos la gorra también. Vamos a ver qué nos dicen los oficiales. Lleno de pañuelos. Hay una gorra también en el terreno de juego. Vamos a ver. No, 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 no. No, no, no. ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!